Bienvenidos a este impacto acuático donde cada uno de vosotros impactáis con vosotros. Una mirada interna, profunda, en vuestro océano, un océano que os contaré luego de dónde viene y empieza así mi océano. Nacen de las copas de las arigas, cada rayo reflejado, el mar me mete. Dentro de él estoy a salvo de una libertad enjaulada y se alegaría que todo calla. Que acuna hasta los más satanases, un tricoral y bellos peces. Voy en Meraida hasta un sendero de Posidonia y algunas rocas. Me quedo perpleja. Un barco a la deriva acechándome. Parecen olas, parecen corrientes, marea, cabeza queda. Veo aquel naufragio de madera carcomida, estático, con largas pelenas nácar, como cordones al nacer. Todo en un mismo baile, lo acuático oculta, el sigilo del labio sin ser. Gracias. 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 compás, de venir de entretiempo en medio de nadie, sujeto al suelo un instrumento, sonando horas tercias a medio carbón, pasajeros en un enorme salón, donde el silencio blanquecino del pórtico hace temblar tus pupitres de melodía sonántica, luces de un merecido contrabajo hace sonar y soñar las dulces, suaves notas ubicadas entre sí. El canto del Señor siempre canta de mañana, cuando la alba se pone, cuando la hierba crece, transeúnte el viento, humedece lagos, infernales nubes incandententes, sopla, el albón de los señores manifiesta el sí del día que la luz se pierne sin osadía, tus manos acarician mi suspiro. Dejo caer mi cuerpo, mientras mi reojo mira las liras, y las violas lloran en mi tímpano que una noche en la deriva. Esas nubes amargas sin claridad, un delivio de fortalezas suplicando proezas todo el eterno despertar. En una herida esfumada, el perfume de la aurora, las cataratas derramadas soñarán cañones y montañas laderas invencibles ante su agua. Un gemido ante el soplo suplicará, de los soles tu grandeza, de las cornisas tu filón, de las retretas su corrijo. En un acerrón gaviado, de sonidos a la mar, sus dulces suaves notas, por igual de sangre movida al azar, por el oleaje guerrero estelar, por la espuma el viento que dejará una mecedora vacía. Lo lánguido floreciente, en esta aurora roqueta, tu alma, tu alma, mi postal. Lo lánguido floreciente, en esta aurora roqueta, tu alma, tu alma, tu alma, tu alma, tu alma. Lo lucele, tu alma, tu alma, tu alma. Gracias.